Está bien, hemos terminado Tú me has dicho que ya no me quieres más Está bien, sí, eso es lo que sientes Mas no está bien que no me quieras escuchar Tú no podrás impedir jamás Que este amor que por ti siento termine así Tú no podrás impedir jamás Que mi querer llegue hasta aquí Harás lo posible por no verme más A todos dirás que no te importo ya Mas todo en mí será felicidad Porque yo sé algo que no impedirá Tú no podrás impedir jamás Que este amor que por ti siento termine así Tú no podrás impedir jamás Que mi querer llegue hasta aquí Harás lo posible por no verme más A todos dirás que no te importo ya Mas todo en mí será felicidad Porque yo sé algo que no impedirá Tú no podrás impedir jamás Que este amor que por ti siento termine así Tú no podrás impedir jamás Que mi querer llegue hasta aquí Eso no lo impedirá Nena, no lo impedirá Que mi querer llegue hasta aquí Que mi querer llegue hasta aquí